Les dejamos este tema, se llama Pajarillo Maquillaje a graner, usaba a diario y vendía su piel A precio caro y de las ocho a las diez En una esquina y era joven y fiel Era rosa y espina y se llamaba no sé Nunca lo supe, nunca le pregunté Nunca dispuse de su tiempo y su piel Era un mocoso y tan solo le miré De pozo en pozo y era un pajarillo De blancas alas, de balcón en balcón De plaza en plaza y vendedora de amor Ofrecedor para el mejor postor De su tonada ¡Vámonos viejos! Cinco inviernos pasaron Y ahí seguía la misma hora de ayer La misma esquina y era joven y fiel Y aún tenía la rosa de su piel Y más grande la espina y sonreía al pasar De los mirones bajo de aquel farol Noche tras noche veinte veces el ar Llevaron presa y cantó su canción Tras de las rejas y era un pajarillo De blancas alas, se bajó de un balcón De plaza en plaza y vendedora de amor Ofrecedor para el mejor postor De su tonada Se le arrugó la piel Y el maquillaje suficiente no fue Para taparle la huella que dejó El sexto invierno y se le acabó el color Y hasta el aliento y de las ocho a las diez Solo en la esquina se quedó aquel farol Y aquella espina, la rosa, no sé yo Dónde se iría y se llamaba, no sé Y sonreía y era un pajarillo De blancas alas, de balcón en balcón De plaza en plaza y vendedora de amor Ofrecedora para el mejor postor De su tonada De blancas alas, de balcón en balcón en balcón en balcón en balcón ¡Gracias! Gracias.